Es otro lujo que se da, el amor es más fuerte. Vamos a presentarlo oficialmente. Está conectado con nosotros el padre Domingo Bresi, quien es integrante del grupo de curas en opción por los pobres y además fue fundador, uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo. Buenas tardes, padre. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por llamarme y por la posibilidad de conversar con ustedes y con la audiencia. Y es una gran alegría, padre, porque, como vuelvo a decir, usted es un ejemplo, es un lujo que nos damos y una alegría de poder conversar y acercarle su voz a la audiencia. Nada menos usted acaba de cumplir 60 añitos de su ministerio. Sí, eso es, sí, 60 años de sacerdote el 22 de septiembre de 1962 y dentro de 84 años de edad. Así que estamos con todo. Sí, con todas las tiras. Muy activo siempre, y lo sabemos perfectamente, siempre del lado de los pobres, de los más humildes, en una vida de coherencia que es un ejemplo para todos nosotras y nosotros. Sí, desagradezco mucho, pero así fue. Creo que cuando pensaba por dónde podía expresar lo que hubiera querido decirles en este día, en que vamos a hacer una celebración con amigos, porque los jueves eran más limitados, bueno, que va a ser en la parroquia Santa Rosa de Lima en desgrano y pasco, con toda la gente con la que he caminado durante todos estos años, que, como usted dice, son unos cuantos. Bueno, mi primera sensación es que he vivido esto de celebrar años, he vivido, y que los años que he vivido los he vivido intensamente en todos los aspectos. Y como pide el Eugieco en su canción, para mí la vida no ha sido indiferente. Las circunstancias hicieron... Y no ha pasado usted por la vida vanamente, y no va a seguir pasando vanamente. Estábamos recordando que usted, bueno, compartió el movimiento de César López por el Tercer Mundo junto con el Padre Mujica y personalidades de gran importancia para la vida social y política y cultural de nuestro país. Sí, siento eso. Si yo quisiera resumir, es que he sido testigo y protagonista por las circunstancias de grandes acontecimientos que han sucedido en el país, ¿no es cierto? De que tengo conciencia de 1945 hasta ahora, septiembre del 2022, nos han pasado cosas. Y bueno, por mi forma de ser, por mi formación, quizás también por cierta sensibilidad, siempre he estado al canto de eso que pasó y he participado de eso que pasó. Con una característica, que eso nunca lo hice solo. Eso también, qué sé yo, valdría la pena como decirlo. Siempre fui con otros en las distintas etapas de mi vida y que he respondido a los desafíos de cada época. Desde mi casa, desde la parroquia, de donde nació mi vocación, que es donde voy a ir hoy, desde mi formación en el seminario y después en las actividades donde estuve, en las parroquias, bueno, en todas he trabajado junto con otros. He trabajado. Y de ellos, de todos nosotros, me he enriquecido y he madurado junto con ellos. Esto del sacerdocio es un camino que se va desarrollando permanentemente. Uno no es cura el día que lo ordenan, sino que se va haciendo cura durante toda la vida. Padre, creo que mi compañera Graciela quiere hacerle una pregunta. Bueno, aquí estamos. Después de toda esta actividad de tantos años y tanta lucha contra las injusticias, ¿podemos decir que algunas cosas se han cambiado, se han logrado, o siempre contamos con ese otro derrotero de Udia, otra vez lo mismo, a empezar de nuevo? Yo he vivido, para poner esa palabra, que me parece que es fundamental en lo que me está sucediendo en este tiempo, lo que García Dinera llama las olas, he vivido oleadas. Yo tengo una mirada, pero a través del protagonismo, del compartir con otros, tengo una mirada esperanzadora del rumbo de la historia. Y él lo plantea en esos términos, de oleadas, y flujos y reflujos. He vivido de todo, de todo he vivido, en lo personal, en lo colectivo, hemos vivido de todo, en Argentina, yo casi soy testigo del bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, un episodio muy particular, cuando yo estaba en el seminario, después, el golpe de Honganía, el terrorismo del Estado del 76, bueno, pero he vivido el reflujo de movimientos, de organizaciones, y de participación popular. Mi resumen es que... Padre, siempre usted del lado de los pobres, porque ha sido protagonista en esos hechos que usted menciona, como uno, entre otros, como usted dice, y del lado del peronismo, también, debemos decirlo, y en esa militancia política, popular, religiosa, que usted ha realizado, viniendo al tiempo de hoy, ¿cómo ve la situación? ¿Qué nos puede decir? Estuvieron hace poquito reunidos los curas en opción por los pobres, los curas villeros, con la vicepresidenta, que sufrió un intento grave de asesinato. Esto volvió a plantear que vivimos una crisis profunda de valores en la Argentina, que nos parecía imposible llegar a tanto. Es un desafío más, es un desafío más. Yo a Cristina, como le decimos, entre locura la OPP, a Cristina, la la viv relativamente tranquila, decidida, la vimos ayer defendiéndose, más bien poniendo blanco sobre negro las mentiras, las calumnias, los malos procedimientos de la justicia actual, mostrando la gravedad institucional de lo que está pasando, se está acusando a alguien que claramente es inocente, nada más por querer destruirla a ella, por querer destruir lo que ella representa, que es eso que, bueno, con las personas queridas, con las que he trabajado, con los curas, está dentro de lo que llamamos el campo nacional y popular, el cambio de la justicia social, el cambio de la solidaridad, que hemos empujado siempre, bueno, y nos asombró de algún modo el que estuviera tanta presencia de ánimo para saludarnos, para abrazarse, bueno, nos emocionó que hayamos sido los primeros que quiso invitar para charlar, en un ambiente muy familiar, muy distendido, así que, bueno, al lado de ella, junto con ella, bueno, es un compromiso, nadie sabe bien hasta dónde se puede llegar, yo ya le digo, yo vi muchas crisis institucionales, y bueno, también de esas hemos salido, bueno, lo que hicieron con Evita, tampoco tiene nombre, la exclusión de su obra, bueno, bueno, lo que vamos a hablar, de los 30.000 desaparecidos, pucha, muchos conocidos, muchos tratés. ahí, en ese devenir histórico que usted recién comentaba, ¿no?, y citando a García Linera, las olas de avance, de derecho, de vida, de felicidad, y los retrocesos en esos conceptos y en esas vivencias, ¿dónde estaríamos ahora, y cómo hacemos para tener esa esperanza de que venga la ola? Bueno, ahora, me parece, porque el panorama siempre hay que mirarlo con amplitud, ¿no? Bueno, hoy, no lo digo yo, bueno, lo dicen muchos conocidos que lo escriben, estamos en un momento de reflujo en América Latina, ¿eh? Primero eso, no tenemos que considerar lo que pasa solamente en un grupo, en un movimiento, en una nación, ¿eh? siguiendo a un famoso personaje argentino, ninguna nación se realiza en una región que no se realiza, y ninguna región se realiza en un mundo que no se realiza, y estamos en permanente disputa y pugna de los paradigmas, de las fuerzas que tiran para un lado y que tiran para el otro, bueno, en América Latina con mucha dificultad vemos que hay un reflujo, la participación pública de los presidentes en las Naciones Unidas fue muy buena, muy buena, plantarse ahí ante los poderosos de la tierra no es pavada, y las cosas y las cosas que se dijeron fueron muy buenas de todos los presidentes afines que participaron y que hablaron, bueno, y eso es lo que va a ir logrando transformar la realidad, pero como dice en Eugico hay un monstruo grande que pisa fuerte, que no se da por vencido, y bueno, así que es una cuestión de una lucha permanente, pero pero bueno, esto de García Linera se vuelve a escribir él sobre los caminos en América Latina y bueno, y Bonaventura Santo, Isabel, hay tipos muy macanudos que están viendo este momento, y bueno, yo en eso soy muy teidardiano, bueno, sería algo más tijano, teidardes que fue un religioso que tenía una visión cósmica de la realidad, y él dice que siempre se va en avance, siempre se va hacia arriba y adelante, a pesar de que a veces las situaciones nos digan, pero se va construyendo, es algo que se va construyendo y lo vamos construyendo entre todos. Padre, nos quedamos con esta palabra esperanzadora que nos ha dejado y celebramos junto a usted al menos a la distancia sus 60 años esperamos bueno, que sea junto a todos los amigos compañeros de ruta y seres queridos que le dan ese abrazo que queremos darle y que le dan a nuestra audiencia no tengo dudas y esperamos volver a contactarlo. bueno, muchísimas gracias por este día tan especial, por estos días especiales que estoy viviendo y bueno, gracias por contarnos a mi lado, en lo personal, a mi lado.